a la memoria de super leo hombre bonito tenemos que van como el corre camino que te pilla, que cae eso, que llega al suelo que son algo que es lo zoológico francesa simplemente es de esquivar el sol con gafo de sol vale, pues bueno, un juego simplón pero parece divertido, bien hecho lo único que cambiará será el mapeado de las trampas creo que se ha aburrido ya se ha aburrido y ya va directamente a por las trampas diciendo, este video va a ser muy largo es un guante, no? ah, que la cosa se complica del zoo no vamos a escapar yo creo que es un zoo corre leo toma, se ha tragado el guante de bolseo asesino bueno pues, hoy tengo el placer de presentar otra traducción al español de un juego francés de esos bonitos con historia y ambiente se trata de una visión una historia de señoritos y esclavos de fantasmas y de artes mágicas en la martinica de los inicios del siglo XX justo unos días antes que interesante por el tema este de la traducción al español o sea, todo el mercado que se pierden aunque claro, Amostrad en Sudamérica no se yo si se vendería algo luego, lo tenía en la lista de pendientes desde hace muchísimos años si no fuese porque estuvimos hablando de proyectos pendientes durante mi última visita a Madrid nunca habría encontrado la motivación para meterle mano con respetura de cocktail de cocktail vision se refieren se nota que esta es la primera versión de hecho, las diferencias entre Meguilo y Blueberry son mínimas ya lo jugamos Blueberry lo jugamos entero que no me acuerdo el nombre es mono no es que sea bonita es que es mono no es estéreo digo yo que ornamentura gráfica estamos a 7 de mayo de 1902 y tras 15 días de travesía a vistas las atractivas playas de la bella isla de las flores muy bonito muy bonito tus poderes paranormales se han duplicado para moverte más fácilmente adoptan la apariencia de un colibrí oh, que cosa y esto que es? petite sabana una sabana petite la pequeña selva no? y sabana que como mola cuidado ahí hay un trigonocefalo cuidado que es una serpiente malvada demasiado tarde de su mordedura ah pero parece la mecánica que usa sakis no? estoy muerto oye que chulo eh que jajajaja no? una aventura gráfica tiene interfaz de aventura gráfica pero no una aventura gráfica oye que graciosiste no? soy un megui low y me convierto en colibrí hasta más de 7 de mayo me convierto en colibrí pues a la petite sabana no vamos porque necesito algo para el veneno digo yo para protegerme vamos a entonces algo azul distillería ah para emborracharlo un poco me alegro de recibirle si no estuviera tan ocupado con mi actividad me encantaría tenerle por aquí de visita vale pero puedo ofrecerle un objeto esencial de este país si me da las respuestas correctas a estas 8 preguntas contra que es el besú? el nombre de melaza el origen del ron industrial supongo yo que que sea el tras ¿no? muy bien a por otro que suerte tengo pero lo digo por la zona que árbol es aquel que está en el patio? un mango un árbol del viajero un filao que muy puñetera idea se va a saber sin falla no puedo darle más de mi tiempo ahora quizá en otro momento abuelo multimedia comenta estoy en modo podcast en cocina saludos a todes norte de la martinica que podemos ir al sol que bonito a ver hay animaciones de barco ahora que me has comprado tío la 5 y han subido de precio la 5 anuncia la 6 que gentuza esto que es? ah mira podemos ir a liceo ya ah si igual ah va ah va podemos ir a algún lado pero un iconito que bonito ah sale de aquí salió ruido ahora dicen producimos esto y vamos a comprar este juego con esta temática veranta no se que es ah no se como expresar mi alegría de recibiros en esta casa no me no me podía creer que una persona de sus conocimiento se interesaría por nuestra situación todo está muy mal aquí los objetos se mueven solos esos sollozos que hacen vibrar las paredes un dormitorio es inevitable esta era una plantación que rescatamos de la ruina una plantación de esclavos que bonito que bonito hay que ver de aquella terrorífica noche de 1831 se encontraba completamente abandonado ah abandonado vivimos aquí hace 4 años no has tomado ya las primeras notas esta es la versión de Genevieve no se como sale eso has tomado pues no todo comenzó a la sexta noche un frio terrible luego una especie de vibración difusa y al final esos alaridos desde entonces se ha venido repitiendo cada noche con una intensidad creciente tengo la impresión de que estamos ante algún zombi ávido que vaya usted a saber que venganza que tiene huevos la cosa eh tan naturales las ochintas eran muy naturales que me cerró la puerta de la nariz que minga viene viene de ahí viene cheminga no chambre pues la chambre ahora si podemos entrar oh que bonito digo de nar me está mirando a alguien con el cuadro ese de forma erótica afectiva ahora podemos explorar podemos investigar podemos abrir cajones los cajones no puedo abrirlo voy a encenderla bueno un juego está chulo eh está interesante está interesante mucho trabajo eh mucho trabajo no